Rara como encendida Te hallé bebiendo linda y fatal Bebías y en el fragor del champán no te reías por no llorar Pena me dio encontrarte pues al mirarte lloré brillar Tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré Esta noche amiga mía, el alcohol nos ha embriagado Que me importa que se rígan y nos llamen los mareados Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos Hoy vas a entrar en mi pasado El pasado de mi vida Tres cosas lleva al alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas células tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos Esta noche beberemos Ya no volveremos a vernos Ya no volveremos a vernos más Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy vas a entrar en mi pasado El pasado de mi vida Tres cosas lleva al alma herida Amor, pesar, dolor Hoy vas a entrar en mi pasado Hoy vas a entrar en mi pasado Y hoy nuevas células tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo, ay, mira lo que quedó Hoy vas a entrar en mi pasado La 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 Gracias.